¿Cómo se llama usted? Chosa Pineda ¿A qué edad perdió la virginidad? ¿A qué edad perdió la virginidad? Uy, eso a los 24 años ¿A los 24 años? ¿Qué le parece? Ahora pierden a los 14 Ahora tal vez, no Las nietas suyas Las nietas suyas No Alejaste por el amor que yo te daba Y lleva ya acá el puñal de tu malvago Llevarás todo mi amor Mi juventud, mi vida entera Llevarás todo mi amor Mi juventud, mi vida entera Pido perdón por este ser que está muriendo Mi corazón se niega a amar otro cariño Como si el viento adivinara De la nostalgia que me embarga Sola y frente a este mundo Sola y con todos tus recuerdos No me restino a perder tu amor Es más peligro olvidarte Sabes no quiero perderte Te amo y mil veces te amo Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti, mi amor Estoy pensando en ti, mi querer Extrañándote, recordándote, llorando Porque tú no estás aquí Para todos los sabores, mieles Y los que son mieles A las dos ¡Eso! Para la gente linda de Picharo Que lo baile y lo goce Sabrecito Con toro que está Darwin Junior Todo el mundo va a bailar Así, así Bajo de las playas, ven Abajo de las playas, ven Viento las aguas correr Viento las aguas correr Así estará mi amorcito Así estará mi amorcito Viento mi amor padecer Viento mi amor padecer Botecita de rock La academia del sabor ¿Oíste? Botecita de rock 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 Botequita de ron, botequita de ron, botequita de ron, botequita de ron. Bueno que escuches, lo que sabemos. No me dores más, cuando ya no sé, no pides más amor, que todo te pido, y amaré por ti. Por tu malprudiré, que todo se acabó, no sufriré por ti. Ay, qué dolor, me siento el brazo, por tu deseo, por tu hijo mejor. ¿Dónde pensarás? Ya no volveré, muy pronto buscaré, quién me sepa. ¿Dónde pensarás? Ya no volveré, muy pronto buscaré, quién me sepa.